¿Qué tal amigos? En esta ocasión visitamos dos granjas de peces de ornato en el estado de Hidalgo, para más específico en Mangas, municipio de Tezontepec de Aldama. Creadores de cabezas de león, goldfish, guppies, molis, pestelescopio, y algunas carpas, aquí podemos ver peces cabeza de león, algunas hembras ya en etapa reproductiva, aquí peces telescopio, igual, machos y hembras ya de un buen tamaño en etapa de reproducción, negro, naranja, muy bonitos, muy bien alimentados. Estos están en venta, algunos a precios de mayoreo, manejan muy buenos precios, a pesar de que son ejemplares ya grandes, ya en etapa reproductiva. De este lado tienen algunos goldfish, pestelescopio, cabeza de león, medianos, muy económicos, a muy buen precio de mayoreo, que resaltar, incluso me comentó el señor que surten a algunos mercados en la Ciudad de México, como en el mercado Morelos. Si alguno viene aquí, puede escoger el ejemplar que le guste. Algunos molis, guppies, peces espada, también podemos encontrar peces espada. Estos peces de aquí estaban en, pues, alguna especie de tratamiento, por eso tienen agua color rojo. Tienen separados pequeños estanques, muy bien organizados. Pequeños estanques, bien organizados, por especie, por tamaño. Con una buena filtración, como pueden ver, el agua está un poco cristalina, no está muy, muy verduzca. Aquí más telescopio, cabezas de león, goldfish, que es una característica de la granja. Se enfocan más en esa línea de peces. También visitamos una granja al lado, se llama Granja La Huerta, que su especialidad son las carpas. Algunas carpas, carpas coi, también mojarras por kilo, eso, pero más, más la carpa. Diferentes tamaños, no se cuenta el señor que han tenido hembras, tienen hembras, de más de 20 años de edad. Sus reproductoras, que también están en venta, pero, pues, ya, algo, un precio más elevado. Todas las edades, a precios de mayoría. Igual, surten en el mercado, Mercado Morelos, Ciudad de México. Pues bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.